Esta semana también llegaremos nuevamente a la capital del departamento de Ñemucú. Pilar, una ciudad con mucha historia y cuyos habitantes tienen mucho que decir y mostrar a Descubriendo el País. Por eso, les invitamos a ver algunas coberturas ya realizadas en esta capital departamental. La Guaireñita y la Azuncena Blanca Azucena aparecerá, más con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre las vence la pilarense mi receta. Por su parte, nuestro compañero Richard Lovera inició un recorrido por los departamentos de Canindeyú y Caazapá, cobertura que también veremos en las próximas ediciones de Descubriendo el País. ¿Capacitación de mano de obra lo tienen ahí en el barrio San Francisco, Presidente? Sí, nosotros justamente ahora estamos llevando capacitadores a esta obra tan emblemática porque creemos que uniendo esfuerzo estamos construyendo sueños, ¿verdad? En conjunto con todas las instituciones involucradas en este proyecto tan grande, se están capacitando a la mano de obra para el uso correcto del cemento y aplicación de los mismos en esta obra que va a ser beneficiosa para más de mil familias acá en RC4. Con estos tres proyectos, ¿qué beneficios se tiene, Presidente? Sí, bueno, lo más importante es que cerrando ya esta etapa, estos tres proyectos, tendremos muchos beneficios para el sector de la construcción y para todos los paraguayos, que será, gracias a esto podemos bajar el precio del cemento, tendremos también un nuevo tipo de cemento y con el nuevo molino tendremos la capacidad de duplicar la producción, o sea, tendremos el doble de producto para todas las obras públicas y privadas. Presidente, ¿cuál es la proyección de la industria nacional del cemento? Bueno, con todos estos proyectos y cambios que estamos llevando adelante, como siempre decimos, nosotros innovando, nosotros construimos, estamos innovando en equipamiento, innovando en tecnología, queremos que el precio del cemento llegue a un precio justo para todos los paraguayos y tener suficiente cantidad para todas las obras públicas y privadas porque sabemos que el cemento es fundamental para el crecimiento de un país y detrás de eso la economía de los paraguayos va a ir mejorando también porque podremos acceder por menor cantidad de dinero a mayor cantidad de obras gracias a estos proyectos que estamos llevando adelante. Y agradecerle, Blanca, por la invitación a este programa tan importante, descubriendo el país. Gracias. Está la invitación hecha para ir a Valle Mía ahora también a ver los proyectos y en la ciudad de Villeta. Así que vamos a estar acompañando permanentemente, como siempre, descubriendo el país, apoyando la gestión de las empresas nacionales, nacionales, más aún la que tiene gran impacto social, como es la industria nacional de cemento. Y, Presidente, nosotros llegamos al final del programa. Espero que haya sido alegra de todos, de toda la teleaudiencia, y nos encontramos el próximo domingo, siempre aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación, y feliz inicio de semana para toda la familia. BN Producciones presentó Descubriendo el País